Cumbia Capullo de rosa con el tambor Contorsiones que da tu cuerpo Cuando el tambor marca el compás Mi baracho los corazones Muy sorrientes deben danzar Capullo de rosa Tú bailas cumbia Capullo de rosa Como ninguna Capullo de rosa Tú bailas cumbia Capullo de rosa Como ninguna Cumbia Cuando bailas cumbia con tu pollera Vas llevando el ritmo del llamador Cuando bailas cumbia con tu pollera Vas llevando el ritmo del llamador Cada pasito que vas dando Va marcando bien el compás Capullito te estás llevando Los aplausos por bien bailar Capullo de rosa No bailas cumbia Capullo de rosa Como ninguna Capullo de rosa No bailas cumbia Capullo de rosa Como ninguna Capullo de rosa 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 Capullo de rosa